Yo me sentía muy bien en lo personal y... Ojo a la decisión que ha tomado Leo Messi sobre su futuro en estos últimos días. Que se termine todo y dar vuelta a todo eso que había pasado. Pero ¿de qué se trata en concreto? ¿Qué hará Messi la próxima temporada? Y creo que la gente que me quiere y me quiere ver bien. Bueno, ha llegado el momento para Leo Messi de tomar la gran decisión sobre el camino que debe llevar su carrera deportiva en su tramo final. A sus casi 36 años, según todos los rumores y noticias, tenía dos caminos para tomar a estas alturas de su carrera deportiva. Uno, el retiro dorado en una liga menos exigente y la otra seguir en el fútbol de élite. Esta segunda, el fútbol de alto nivel, es el que habría escogido la pulga. Según Mundo Deportivo, se ve lejos Messi de llegar a un destino como la MLS o la Liga de Arabia Saudí. Se ve con fuerzas de seguir al máximo nivel. Se ha hablado mucho de las dos opciones que tendría en el fútbol europeo. Primero la de seguir en el PSG y la otra de volver al FC Barcelona y hacer su último baile en el equipo culé. Pero esta última opción está lejos de producirse por la penosa situación económica del club barcelonés. Pues bien, según Mundo Deportivo, como decimos, la opción prioritaria para Messi a día de hoy es la de seguir en el PSG. Y ojo a los detalles, y es que los dueños del club apostaron fuerte por él y tendría sentido que quisieran que se quedara, a pesar de todo lo que ha salido en la prensa francesa sobre las supuestas intenciones de Luis Campos, director deportivo, de prescindir del propio Messi y de Neymar para ajustarse al fair play financiero y apostar totalmente por Kylian Mbappé. Mucho se ha hablado también de la reunión que tuvo Jorge Messi con Laporta, pero la relación entre el propio Messi y el club culé solo se limita a un posible homenaje que se merece la pulga por toda la trayectoria legendaria que ha tenido durante prácticamente toda su carrera deportiva. En el Camp Nou, Messi ha presentado credenciales suficientes ante el PSG para poder seguir. Esta temporada en la Ligue 1 lleva 13 goles y 12 asistencias en 21 partidos. En la Champions League ha marcado 4 goles y ha dado 4 asistencias a sus compañeros en 7 partidos. En la Copa de Francia no ha marcado ni asistido en el único partido que se ha jugado. Y en el trofeo de los campeones, un gol en un partido. Y ya para acabar, vamos a hablar de las durísimas palabras de Javier Clemente, ex seleccionador español, sobre la salida de Messi del Barcelona. Cuando se marchó Messi dijisteis que ya teníais un sustituto que era Ansu, con 17 años. Eso es una machada. Lo forzasteis a este chaval. Le hicisteis titular con 17 años. Es muy joven para darle la responsabilidad. Así empezó diciendo el técnico vasco que siguió diciendo lo siguiente. Luego le pegaron una entrada que no fue para tanto. Un encontronazo de mucha dureza y un chaval de 17 años no la soportó. Ahora ya os habéis olvidado de Ansu. Le hicisteis con 17 años sustituto de Messi. Es que es una barbaridad. Tendrían que haber echado del club o de la ciudad a quien dijo eso. Compararlo con el mejor. Imposible. Así lo dijo Clemente.